¿Qué tal queridos hermanos y hermanas? Aquí estamos. Continuamos en Pascua, que es como el gran domingo de la resurrección. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues, habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, ¡qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y Él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, ¡Quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída! Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, ¡Era verdad! ¡Ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón! Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La verdad es que para casi todos nosotros es muy conocido el bello texto que acabamos de leer de San Lucas, capítulo 24, el camino de Maús. Sí, es verdad. Por el sendero de Maús iban dos discípulos, vaya que sí, preocupados, atardecidos en su vida, un poco somnolientos, cansados y turbados, porque aquel en quien habían creído lo crucificaron y como que todo, como que todo ha quedado ya quieto. De repente se les arrima un caminante y empieza a hablarles y les va explicando la escritura, pero luego al sentarse y quedarse con ellos y partir el pan, ellos lo reconocen. Es que a Jesús sabe, a Jesús se le reconoce, y esto tenlo en cuenta, no solamente en la escritura, no solamente en la palabra, se le reconoce también en los gestos, en los sacramentos. Por eso, creer en Jesucristo y no aceptar los sacramentos es como aceptar una parte solo de Jesús, es no aceptar todo su testimonio resucitado. Es decir, no es aceptar que Él nos diga, mira, aquí estoy, quiero partir contigo el pan de cada mañana, quiero partir contigo la mesa, es decir, siénteme que estoy contigo y te he dejado gestos maravillosos, gestos que te dicen yo te perdono, gestos que te dicen esto es mi cuerpo, gestos que te dicen que eres confirmado en la fe, gestos que te dicen yo te bautizo, yo te baño en mi amor, gestos que te dicen al final parte en paz, que las puertas del paraíso se abren para ti, gestos que te dicen serás marido y mujer, gestos que te dicen serás consagrado como sacerdote que perteneces al sacerdocio eterno de Jesús, gestos, gestos que son también creación entera, que te dicen como desde lo más pequeño a lo más grande está Dios, acariciándote, no solo de palabras, sino de gestos fabulosos. Con razón, aquellos hombres quedaron felices, ojalá tú y yo hoy quedemos felices, sí Señor, caminante con nosotros por la vida, enséñanos Jesús a reconocerte y sobre todo a amarte y entregarnos siempre a ti, a tu caminar. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.